Detendrán motores que transiten después de las 11 de la noche en República Dominicana y Juan Uvieres se opone de manera firme y clara a esta medida. De esto hablaremos en esta entrega. Rosa Cuevas les saluda. Estás escuchando. Estás escuchando. Fuerte y claro. Bienvenidos, damas y caballeros, a una nueva entrega de su espacio, Fuerte y Claro. Y en este momento yo quiero hacer un paréntesis a nombre de esta servidora y a nombre de Braulio Capellán, quien es nuestro productor general. Estamos felices, muy felices y agradecidos con todos ustedes. Como pueden observar en nuestras redes sociales, tanto las institucionales de este espacio como las personales de Braulio Capellán y las mías, nos estamos regocijando porque ya alcanzamos la segunda meta de lo que corresponde al logro inicial de este proyecto a través de este canal de YouTube. Tenemos ya, gracias a la fidelidad de muchos de ustedes y a la confianza en este proyecto desde el día cero, más de mil suscriptores. Así es, anunciábamos hace un par de semanas que antes del mes de estar al aire, pues ya teníamos más de cuatro mil horas de reproducción, gracias a que ustedes confían en nuestro trabajo. Y hoy anunciamos con mucha alegría que estamos dando los pasos certeros para poder seguir desarrollándonos siempre de la mano de todos ustedes. Así que no estará de más, darles las gracias, invitarles a que sigan con nosotros compartiendo este contenido, suscribiéndose e invitando a sus conocidos a suscribirse a nuestro canal, a seguirnos a través de las redes sociales, ahora de manera más fuerte, más clara y más animada. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en TikTok, arroba fuerte y claro, arroba fuerte y claro media. Y es así. Decíamos en las líneas iniciales e introductorias de esta entrega de que detendrán motores que circulen después de las 11 de la noche, en el tramo de las 11 de la noche, 5.30 de la mañana, en nuestro país y que de igual manera entonces, Juan Uvieres se opone a esta medida. Vamos a analizar poco a poco todas las aristas o algunas de las aristas que tiene este tema para nosotros los dominicanos. De manera esencial, el motoconcho, el motoconchista, forma parte importante de la idiosincrasia del dominicano, no solo en los barrios más humildes de nuestras ciudades, porque no solo se ve en la capital. Conocemos el caso de San Cristóbal, que está lleno de motoconchistas, lo mismo en Bonao, lo mismo en Higüey, es decir, hay muchos lugares de nuestro país en donde el ser motoconchista representa pues uno de los oficios más reconocidos y más utilizados por el dominicano de Bous Recursos. Pero fíjense ustedes, según las declaraciones del fin de semana pasado del director del INTRAN, Hugo Veras, se está trabajando porque vamos a hablar claro, no se trata de que ya es una norma, una regulación que es así, que ha sido aprobada y que ha pasado todos los filtros. No, se está conversando, se está trabajando en los diferentes escenarios y digamos que actores que tienen que ver con este tema del transporte de dos ruedas de nuestros motoristas para llegar a un consenso y verificar la factibilidad de colocar esta medida en vigencia. Dice Hugo Veras en unos datos que ellos manejan en el INTRAN que de toda la actividad delictiva de República Dominicana, el 20% de la misma se desarrolla en horario nocturno de 11 de la noche a 5.30 de la mañana. Ahora bien, explica Hugo Veras que dentro de ese 20% de esos atracos y demás que se realizan en ese horario que ya mencionamos, el 80% de ese 20% se realiza sobre los motores. ¿Cuál es el problema de esto? Si nos ponemos del lado de los ciudadanos que no tienen otro medio para subsistir más que el dedicar su tiempo a la digna función de trabajar de manera honesta como motoconchista, transportando personas y cobrando un costo de pasaje para los fines, pues es un duro golpe. Pero vamos a analizarlo bien. Sabemos que no es la gran mayoría la que hace uso de este horario pues para desarrollar sus actividades. Y decían o dicen dentro de la propuesta de esta norma que se quiere implementar a futuro cuando pase todos los filtros de que habrán mecanismos precisamente pues para que la gente que lo necesite con una razón válida pueda obtener un permiso para poder transitar a ese horario de una forma legal y sin ninguna dificultad. Yo he escuchado mucha gente diciendo, no porque si un familiar se me pone malo y yo solo me puedo mover en el motor como lo hago a las 12 de la noche. Señores, no hay que llegar a los extremos porque se nota cuando usted sale con un familiar en su medio digno de transporte que son los motores. Eso se nota. Y obviamente ahí no va montado, ahí tienen que ir tres. Usted que va manejando el motor es la persona que está enferma y quien va agarrando, colaborando, sosteniendo a ese familiar. Entonces no debemos irnos a los extremos. Ciertamente hay gente que sale de algunos trabajos a horas importantes, altas horas de la noche y hacen la contratación fija de una persona, un motorista de confianza, una persona honesta que le transporta. El problema es que lamentablemente pagamos justos por pecadores y es una pena y quizás es una de las partes que a lo mejor nos llaman la atención y que no son las mejores vistas. Pero tenemos que darle chance, señores, a que las medidas regulatorias puedan hacer su prueba de ensayo y error. Una prueba de ensayo y error que si todos nos ponemos a una y nos organizamos, a lo mejor sea más beneficiosa para todos nosotros que el sentido contrario que pudiera traer consigo dicha medida. ¿Cuál es la situación que a lo mejor pudiera frenar y que de momento sabemos que está frenando esta medida? Porque fíjense, el mismo Hugo Veras plantea que en el mes de noviembre del año pasado ya se hicieron reuniones y acercamientos con la Asociación de Motoconchistas y que en esa Asociación de Motoconchistas y de importadores de motores se trataron algunos temas, entre ellos la supuesta venida o llegada de esta medida con todo lo que implica. Claro, Hugo Veras no dijo si ellos estaban de acuerdo o no, porque obviamente de seguro pues no lo están, ¿verdad que sí? Sin embargo, revela también que en esa reunión inicial estuvo presente el ministro de Interior y Policía, Chubásquez, Jesús Vásquez. Entonces, esta es una medida que aparentemente cuenta con todo el apoyo de este ministerio. Pero bien, lo que detiene quizá la implementación inmediata de esta medida, lejos a lo mejor de las opiniones encontradas que encontramos y que vemos, valga la redundancia, en la sociedad, pudiera ser la mismísima constitución de la República Dominicana. Y es que en su artículo 46, y cito, toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, o sea, del territorio, de conformidad con las disposiciones legales. Y así continúa desarrollándose este artículo 46 que habla sobre la libertad de tránsito dentro de nuestra Constitución Dominicana. Obviamente, la implementación de esta medida entra en contradicción con este artículo, con lo que nos rige, con nuestra Carta Magna. Pero vamos a ver de qué manera se va a buscar la forma de adecuarla, porque también tenemos informes de que hay otros países de Latinoamérica en donde por las mismas razones del tema de la delincuencia, y quizá en otra emisión podamos abundar un poquito sobre esto, se ha adoptado esta medida de manera exitosa. Ahora bien, apoyándose en ese mismo artículo 46 sobre libertad de tránsito de nuestra Constitución, es que Juan Uvieres, el mismo Juan Uvieres de Barba, el mismo Juan Uvieres que ha sido parte del tren de la gobernanza nacional, verdad que sí, al incurrir en la política, el mismo Juan Uvieres que es el presidente de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción, Fenatrano, que es algo histórico ya para la República Dominicana, se pronuncia. Y en esas pronunciaciones Juan Uvieres dice, aplicando la base de este artículo ya mencionado de nuestra Constitución sobre libre tránsito, de que esto no se puede hacer porque obviamente establece una contradicción frontal con lo que promueve la Constitución Dominicana. Es verdad, Juan Uvieres. Hasta ahí, lo que usted dice y lo que usted afirma tiene la total lógica y la total veracidad, porque como dijimos hace un minuto, pues esto es lo que está frenando más que cualquier otra cosa la necesidad de implementar esta norma, esta propuesta. En donde usted no tiene razón, señor Uvieres, y que se escuche fuerte y claro, es en el hecho de poder desviar la atención de esa forma de defender su postura, de que no sea aplicada esta medida, esta regulación en el futuro, cuando se mete en el populismo político. De por Dios, no dañemos con la mano izquierda lo que hacemos con la derecha, Juan Uvieres, porque si ya usted ha tomado una base sólida como lo es la Constitución, la Carta Magna, para sustentar su enunciado, su afirmación, con la que ya reiteramos, usted tiene razón, ¿cómo usted viene a decir que en el pasado, hace un tiempo, el Intran obligó a los motoconchistas a sacar la licencia? ¿Cómo que sacar licencia es algo que no está dentro de la norma y las leyes? Ah, pero los motores son bicicletas. Los motores no son un medio de transporte. Y al igual que los taxis, también transportan personas por una cuota. Señor, aquí la mayoría de los dominicanos hemos hecho uso, en algún momento de nuestra vida, del motoconchista, de esa persona que sirve con tanta amabilidad, en muchos casos, a la ciudadanía transportando, ¿verdad? Entonces, si usted cobra un pasaje por transportar a un agente igual que un taxi, la diferencia es que usted tiene dos ruedas y no tiene carrocería, la carrocería es usted. ¿Cómo entonces usted se va a negar a pagar una placa y a pagar unos impuestos que obviamente le corresponden dentro de sus deberes? Lógicamente, usted no va a pagar un monto, no se le debe asignar un monto, y no es así que sea igualitario o parecido al de un carro, al de una guaguita, al de un autobús. Lógico que no. Pero dentro del rango de la naturaleza, de ese medio de transporte que también cobra un dinero por un servicio, hay que regularizar. ¿Por qué no podemos andar en este país como chivo sin ley? Señores, este es el país más ñoño de la bolita del mundo, el mejor, porque somos dominicanos y orgullosísima estoy de serlo, pero señores, dejémosla. Ese espíritu de ñoñería que tenemos nosotros los dominicanos no puede aplicar en todo. No puede aplicar en todo. ¿Por qué? Porque este es el país en donde si usted no hace, lo critican. Y si hacen, dicen que usted es peor. Ya era tiempo de comenzar a regularizar a los humildes y amables y dignos trabajadores del motoconcho dominicano. ¿Por qué no por todo podemos hacer una bulla y echarle más de puma al chocolate y mover y batir eso tanto? Tenemos que adecuarnos a las normas y tenemos que estar claros de que debemos regularizarnos en todos los espacios de la ver nacional. Y a la larga, estas regulaciones, si estamos bien organizados, lógicamente lo que van a traer para nosotros son buenos beneficios, porque vamos a poder tener insumos para solicitar y exigir cosas que realmente pudiéramos necesitar. Entonces, mire, don Ubiere, ahí no lo comparto. No lo comparto porque el populismo no se puede aplicar a todo. Finalmente, dice Hugo Veras, dentro de las afirmaciones declaradas durante el fin de semana, que cuando iniciaron ese proceso de regularización de los motores, solo tenían una data de 15,000 regulados y que en la actualidad ronda por los 800,000. Qué bueno que está dando resultado esta organización para que todos nos encaminemos hacia lo correcto. Esperemos, entonces, el desarrollo de esta noticia y ver de qué manera el Ministerio de Interior y Policía y el INTRAN le van a buscar la vuelta al freno, digámoslo así, que le ofrece la Constitución Dominicana a la aplicación de esta medida. Que es cierto, en el momento hay muchos pataleando porque quizá entienden que son directos afectados, pero si va a servir para mejorar el tema de la delincuencia que nos está matando a todos, motoconchistas o no, será apoyado por nosotros y que se escuche fuerte y claro. Damas y caballeros, gracias. Rosa Cuevas se despide frente a las cámaras. Braulio Capellán en la producción. No sin antes reiterarles que estamos con ustedes, no solo en este, su canal de YouTube, sino también en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, arroba fuerte y claro, arroba fuerte y claro media. Hasta la próxima.